Ahem, oye, ahem Oye Rainbow Dash ¿Qué? ¿Qué pasas de Bird Spoon? Ven, vamos, vamos a decirle lo que dijimos que íbamos a decir Ok Hola, disculpen por la interrupción Pero ¿Has notado que eso ya pasó de moda? Por favor, qué clase de Pony eres Disculpen, no las estamos molestando No, pero ustedes cogieron la toalla más fea que hay Por favor, ya estoy cansada de sus críticas No somos nadie, ni nada ¿Por qué nos están diciendo así? No las estamos tratando mal Así que si piensan que estamos aquí por diversión No, no estamos aquí por diversión Ahora regresen al lugar donde vinieron Está bien Ok, ok Ah, perfecto Vaya, las otras se asustaron y se tumbaron a ellas solas What the? What the? Vamos, niñas, súbanse a la piscina Ok Ok, Rarity Si, ok Esperenme, niñas Mua Te quiero, Sweetie Ball Yo también te quiero, Rarity Gracias por salvarme Ay, no es nada Solo eres Hermanita Solo eres Mi hermanita Y Y Me siento bien Con eso Sabiendo que tú eres mi hermana Si, Rarity Perdona Por antes haber robado Y todo eso Ay, no te preocupes Eso ya pasó Por suerte Ahora ¿Qué tal Si nos damos Un chapuzón? Me voy a tirar Para el power Top Gun ¿Qué tal ? Ja, ja, da ¿Lo que te preocupa No hay No hay